1.673 alumnos de diferentes planteles del municipio de Teloloapan se verán beneficiados con el suministro e instalación de centros de cómputo con una inversión de 1.962.000 pesos. En su mensaje durante el evento que se llevó a cabo en Casa Guerrero, ante directores de estos planteles educativos, el jefe del Ejecutivo Estatal deseó que este equipamiento sea aprovechado como una herramienta para el mejoramiento académico, y destacó que la tecnología es punta de lanza en las actividades que se hacen en las universidades y en la actividad profesional. Los maestros, las maestras que están hoy aquí en Casa Guerrero reciban el saludo del gobernador que con entusiasmo les entrega todo este equipo. Yo creo que lo peor que podríamos hacer es quedarnos atrás en el uso de la tecnología. Hoy la tecnología es punta de lanza en cualquier actividad que se hace en las universidades y en la actividad profesional. Por eso es muy importante que todos los jóvenes, estén donde estén, estén en Teloloapan, estén en Tierra Caliente, estén en Iguala, estén en Chilpancingo, en Acapulco, puedan recibir por parte de la federación a través de los programas que tenemos este tipo de apoyos. Por su parte, el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Jorge Alcocer Navarrete, informó que en la Escuela Normal Vicente Guerrero de este municipio se instaló una red de voz y datos por 3 millones de pesos, aunado a la inversión en lo que va del gobierno de Héctor Astudillo por 32 millones para atender a 26 planteles educativos, informó Mayra Seferino.